¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero mostrarles cómo preparar este tonico para que tu piel crezca fatos y abundantes. Y lo que necesitaremos es un anillo rojo, un pozo de agave necta y un pozo de oliva de oliva. Si no tienes agave, puedes usar el amigas. ¡Hola, hola mis crespitas bonitas! Bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy les quiero enseñar cómo preparar este tónico súper poderoso para hacer crecer el cabello y también para abundarlo. Lo que vamos a necesitar es una cebolla roja, telas rojas, una cucharada de agave néctar, también puedes usar miel, y una cucharada de aceite de oliva virgen. Primero voy a cortar la cebolla en pedacitos y la voy a colocar en la licuadora. La voy a licuar muy bien. Y luego paso la cebolla licuada por el colador para así evitar que me vayan a quedar pelucitas blancas de la cebolla en mi cabeza. Y mis ojos me hacen pensar que hace un tiempo tú me dejaste de querer. A mí me gusta cuando bailas así. Juegas con mis sentimientos y no me lo puedo olvidar. Hace un tiempo que me dejaste de querer. Y no me gusta que me trates así. Es banal, es banal, yo no puedo. Y ahora que tengo el líquido de la cebolla lo voy a mezclar con una cucharadita de aceite de oliva y una cucharadita del agave. O si no, como ya dije, puedes usar la miel pura. Ok, este tónico o tónico no es fácil porque estás trabajando con los ojitos. Y este ojito me hace llorar, así que cuidado con tus ojos. Este tónico o esta mascarilla para el cabello no es fácil. A mí me hizo llorar la cebolla, así que tengan cuidado con sus ojitos. Pero después de unos minutos se pasa al ardor. Y para aplicar la mezcla pueden usar una botellita de atomizador o pueden usar otro tipo de aplicador que les voy a mostrar más adelante. Y asegúrense de enfocarse en lo que es el cuero cabelludo, que es donde queremos que nos crezca el cabello. Y cuero cabello. Y cuero cabello con tus ojos y con este tonico o Hair Max, el olor no es bueno. Si eres muy peor, como si no quieres sentir como un restaurante o una salada. Este Hair Max no es para ti. Pero si quieres algo, a veces tienes que sacrificar. Ok, y esta mascarilla o tónico huele horrible, huele maluco. Pero si ustedes son muy delicadas con los olores y yo no quiero estar oliendo como una ensalada. Pues entonces esto no es para ustedes. Pero a veces tenemos que hacer sacrificios para conseguir los logros que queremos. Y si tú quieres tener un cabello largo y abundante, esta mascarilla o tónico es excelente. Porque va a activar los folículos pilosos de tu cuero cabelludo. Y vean, ahora estoy usando un aplicativo diferente. Es fácil para mí, así que puedes probar este. Este es mejor que la botella de spray. Y como ves, ahora estoy utilizando otro tipo de aplicador. Esta botellita es más fácil que el atomizador. Es súper rápido, prefiero utilizar esta. Y para ver resultados, debes hacerla por lo menos una o dos veces a la semana. Hay que ser juiciosas, nada de pereza. Y ahora estoy terminada con la aplicación. Y voy a poner en tres o cuatro copas de baño. Para mantener mi cabello de baño aquí caliente. Y dejarla por una hora. No más de una hora. Una hora es suficiente. Terminé con la aplicación. Y ahora me voy a colocar tres, cuatro, lo que más pueda de gorritos plásticos. Ustedes pueden usar bolsas plásticas para mantener el cuero cabelludo y la cabeza calientita. Y lo dejo por una hora. No más de una hora. Una hora es suficiente. Y para eliminar el olor de la cebolla. Después de que te hayas lavado tu cabello con shampoo o un co-wash. Te vas a aplicar la mezcla de una cucharada de café soluble con un vaso con agua. Te aplicas esto en la cabeza. Lo dejas por diez minutos. Y luego vuelves y enjuagas tu cabello súper bien con el co-wash o con shampoo. Y aquí están mis resultados. Ok, ok, mis curly babies. Estos son mis resultados. Como siempre, usando productos naturales. Los productos naturales son mis mejores amigos. Música Mis crespitas bonitas, si les gustó el video, por favor no olviden darle like. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Si tienen alguna pregunta, déjenmela en los comentarios. Muchas bendiciones. Bye bye. Música Música Y mis curly babies. Si te gustó este video, déjenme like y suscríbanse. Te doyme aquí en la YouTube. Bendiciones y abrazos. Bendiciones para todos ustedes. Adiós. Música No puedo esconder, no soy nada sin él.